Muy buenas noches para todos, estamos en la C de Ferro, viendo la final del abierto de Shanghai en la categoría C del doble masculino del circuito tenis. Arian, Hoskin y su padre Eduardo se enfrentan a Gustavo Darian y a lejos a su ajá. La pelota de Arian que queda en la red cuando buscaba atacar cruzado. 30-15 va a sacar Arian, Hoskin ahora. Esta es la final del abierto de Shanghai en la categoría C del doble masculino del circuito tenis. Arian y Eduardo Hoskin enfrentándose a Gustavo Darian y a lejos a su ajá. Primero saque. Buen saque de Arian. Mejor la devolución de Alejo. Acelera por el paralelo la pelota que queda en la red. 40-15 va a sacar Arian. ¡Ay! Primero saque de Arian que se va ancho. Eduardo retrocede para jugar los dos de fondo. El segundo bien flotado. Gustavo busca una pelota corta sin mucho peso para tomar la red. Eduardo define a Bárbaro. Logra pasar por el medio a los dos. Esto es game para los Roskin. Luego del descanso continuamos. Continuamos luego del descanso. Ahora es Gustavo quien va a sacar. 2-1. Arriba la pareja Dayan, Hasbahat. Frente a los Roskin. En la final del abierto de Shanghai en la categoría C. El doble masculino del circuito tenis que se está disputando en la cancha central de la C de Ferro. Segundo saque largo por parte de Gustavo. El doble masculino del circuito tenis que se está disputando en la final del abierto de Shanghai en la categoría C en el doble masculino del circuito tenis. Gustavo Dayan y Diego Hasbahat se enfrentan a Eduardo y a Ariane Roskin. 15 iguales saca Gustavo. Pelota larga por parte de Eduardo. 30-15 sacará a Ariane ahora. Buen ataque de Ariane abriendo al rival. Gustavo logra con lo justo pasarla. Dos veces Ariane busca la definición de la red. Diego que no puede. 30 iguales. 30 iguales. 30 iguales saca Gustavo. Pelota ancha por parte de Eduardo. Saca 40-30 a Gustavo Dayan. Dayan que acelera la pelota seba larga. Game para Dayan y Hasbahat. Que se ponen 3-1 arriba. Saca 40-30 a Gustavo Dayan.